Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Amar es una de las emociones más profundas y poderosas del ser humano, por eso creo que vale la pena hacerlo bien. Durante mucho tiempo ciertas ideas han venido empañando el concepto del amor, frases como quien bien te quiere te hará llorar o eso que a veces le decimos a nuestros hijos o alumnos de ese compañero de clase yo creo que te chincha porque le gustas. Cosas así hemos hecho que tergiversemos conceptos hasta construir una imagen poco acertada de las relaciones afectivas. Como decía Albert Camus, el problema no es no ser amado sino no saber amar. Por eso hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de amor, de relaciones, de seducción y lo haremos de la mano de dos voces expertas. Leila López Nieto, nuestra primera invitada es trabajadora social, máster de terapia sexual y de pareja y autora de la obra Cuaderno Anual 365 días de pasión con tu pareja. Buenos días Leila, ¿cómo estás? Buenos días Paloma, pues encantada de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme y nada, me encanta charlar sobre el amor así que estoy encantada de estar aquí. También nos acompaña Pablo Piñeiro. Pablo es exfutbolista, escritor, actor, presentador, modelo y ante todo considerado por la revista Cosmopolitan como uno de los gurús del amor. Buenos días Pablo, eso de gurú del amor suena como mucho, ¿no? Como enorme, o sea, como algo que yo jamás abarcaré en la vida. Pero bueno, si la Cosmopolitan lo dice, pues para los lectores de la Cosmopolitan, pues ahí le queda. Pero bueno, de nada, decirte lo mismo que te decía mi compi, de que me parece, Manu, yo sé que podamos estar aquí y charlar un rato y dar nuestros puntos de vista sobre el amor y sobre, bueno, a ver si podemos ayudar a alguien que nos escuche. Que nos escuche, ¿verdad? Pues muchas gracias a las dos. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa. Hoy vamos a seducirnos para seducir, vamos a amarnos para amar. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Unos están enamorados del amor, otros pasan de ello porque lo consideran una pérdida de tiempo. Hay quienes lo dan todo por ser amados a cualquier precio y también están aquellos que todavía no han aprendido a querer a otras personas, o mejor aún, o peor aún, mejor dicho, no han aprendido a dejarse querer. Parece que la vida gira en torno al amor y a veces sentimos que el amor solo nos está complicando la vida. Nuestro primer invitado es escritor, como decíamos, futbolista, emprendedor, actor, modelo, en una palabra polifacético. Pablo Pliñeiro publica un nuevo libro sobre los fracosos amorosos, repasando los suyos propios y además explicando formas y estrategias para aprender tras el fin de una relación. De título, lo positivo de fracasar en el amor. Positivo y fracasar, dos términos que parece que en la misma frase como que no pegan, ¿no, Pablo? Sí, la verdad es que como que se pelean un poquillo, pero es que al final yo lo que intento hacer con el libro es desestructurar el término fracaso. Yo entiendo un fracaso cuando tras una situación en la que no han sido respondidas tus expectativas, fuesen las que fuesen, no has aprendido absolutamente nada. Yo ahí sí veo un fracaso, pero si tú sacas un aprendizaje, no lo veo un fracaso, sino que lo veo un aprendizaje y algo realmente importante en tu vida, porque realmente te has parado a analizarlo. ¿Por qué crees que llamamos fracaso a una relación que se termina? Porque crees que lo que te ha pasado ha sido muy desagradable, entonces equiparamos algo desagradable con fracasar. Y además porque todos los estereotipos, o sea, todo lo que nos dice la sociedad, los tips que nos venden, como que lo que tienes que conseguir para ser feliz y demás, si tú no los vas consiguiendo, también te marca la sociedad y la deseabilidad social de que te está empujando a que eres un fracasado, porque tú no tienes esto. Lo que no nos dicen tampoco es que aunque lo tengas no vas a ser feliz en ningún momento. Efectivamente, porque hablamos de fracaso relacionado a la ruptura, entonces podríamos decir que el amor es un éxito. Claro, pero el éxito, ¿quién lo marca? Una de las cosas que nos dicen, por lo menos a mí, que me dijeron desde pequeño es, una de las cosas en las que puedes tener éxito es en el amor. Pero claro, como me marcaron a mí que yo podía tener éxito en el amor, me lo marcaba una masculinidad excesivamente tóxica. Y era, mira, para ser exitoso en el amor lo que tienes que hacer es tener muchas tías. Eso es lo que me decían a mí de pequeño. Entonces, como tú no tienes herramientas para codificar esa información, eres tus tías, ¿vale? Pues entonces tengo que ligar con todas las tías y da igual cómo las trate. Con todas las tías en mi vitrina y cuando vas avanzando en edad, a follártelas. Cuantas más tías te folles, más craqueres. Y dependiendo del círculo en el que te muevas, en un círculo como el mío, que era el círculo del fútbol, alucinarías lo que puede haber en un vestuario en relación a marcar tu masculinidad o lo que tú eres, el macho alfa, en relación a las mujeres con las que te acuestas. Y eso para mí es algo increíblemente tóxico y destructivo para ti, para tu autoestima, para la creación de lo que tú eres realmente y cómo tú te relacionas con el sexo. Y eso nos va a salpicar al resto de nuestra vida. Eso salpica, además, al resto de nuestra vida y al resto de las vidas con las que compartimos nuestra vida. Total. Es que yo le paso por encima a personas realmente bonitas que me puso el camino adelante. Y todo por aparentar y por decir, yo soy el fucker. Sí, pero eres el fucker pero lo estás pasando por encima a personas que te están cuidando. O sea, no tienes en cuenta en ningún momento la responsabilidad afectiva ni los cuidados. No estás teniendo en cuenta nada. Solo estás teniendo en cuenta el aplauso de cuatro normales que te dan exactamente igual y que no te van a aportar absolutamente nada en tu vida. Que es lo más triste de todo. ¿Podría ser que parte del fracaso en el amor tiene que ver con que realmente no sabemos no hacerlo? Quiero decir, cuando hacer el amor, ser amantes y amorosos, sino porque realmente no sabemos lo que queremos en nuestra vida. Yo creo que es parte fundamental. Además de que no sabemos lo que queremos, tenemos la percepción de que el amor... Claro, es que nosotros identificamos el amor, por lo menos en nuestra sociedad, aquí en el contexto que tenemos nosotros, desde la monogamia y el amor romántico. Entonces el amor romántico ya directamente va desde la competición. O sea, yo estoy contigo, por ejemplo, Paloma, imagínate, pero porque otra persona no está contigo, porque yo he ganado esa batalla. Entonces podemos estar los dos. Y después la monogamia es estructura desde un reparto de privilegios en relación a jerarquías. Entonces tú el mayor número de privilegios se lo das a una persona con la que compartes tu parte sexoafectiva, digamos, el máximo número de privilegios, a tu pareja reproductiva. El mismo número de privilegios, o más o menos los mismos, a tu hijo derivado de esa pareja reproductiva. Y después, por debajo, en otra jerarquía, ya está tu familia sanguínea. Y después, por debajo de tu familia sanguínea, en el resto del rango de privilegios, está el cajón de amigos, amigas y demás, que antes estaba súper equiparado, pero cuando aparece una relación de pareja, tú de repente colocas en tu máxima jerarquía a la pareja y el resto quedan relegados a otros privilegios. Y no nos enseña muy bien cómo empastar todo eso, cómo dedicarle la misma calidad afectiva a tus vínculos. Es que es una cosa que no nos enseña nadie y de repente cuesta muchísimo. Porque una de las preguntas que te hacen cuando tú te relacionas fuera de la monogamia, por ejemplo, es, pero tú no puedes querer igual a todo el mundo. Yo, evidentemente, ¿cómo vas a querer igual a todo el mundo si cada persona es un mundo? Es un mundo. O sea, es que es como muy loco. Entonces, bueno, es ir un poquito intentando aprender y intentando identificar qué es lo que te gusta, cómo te gusta relacionarte, qué comunicación trabajas con las personas con las que te relacionas para construir entre ambas partes con responsabilidad compartida, qué es lo que queréis tener en una relación y desde ahí desarrollar lo que vaya a ser esa relación. Pero si no lo haces y ya lo haces como un elefante con la cacharrería viendo cómo puedas, ah, no, pero yo en una peli vi que esto iba así. Ah, no, pero Maná me cantó que esto iba así y si yo me sentía mal después de una relación tenía que ir a un bar y emborracharme. Entonces vamos cogiendo todo lo que podemos y lo metemos en nuestra mochila y después vaciarla no es nada fácil. Te confiesas, poliamoroso, ¿nos puedes explicar qué es el poliamor? Porque ahí es un concepto así un poco ambiguo, quizá porque nadie se ha parado a pensarlo desde ese toque de tabú que tiene de esto no es normalizado, esto no puede ser bueno. ¿Nos explicas? Claro, es que yo creo que hay un poco una estigmatización del concepto poliamor, como nada, poliamor lo que pasa es que es lo que quiere responsabilizarte de nada. Pero el poliamor en grandes rasgos es tener muchas relaciones con muchas personas, cosa que hacemos todos y todas. ¿Qué pasa? Que la gente codifica poliamor con sexo afectivo. Pero el poliamor, o sea, las relaciones no tienen por qué tener sexo para ser una relación. Una relación de amistad es una relación. Una relación fraternal es una relación. Y todo el mundo tenemos relación con diferentes repartos de privilegios porque habrá personas que te apetezca compartir más con ellas o menos o en un momento concreto de tu vida más o menos, pero todos tenemos relaciones. Lo que pasa es que la gente le mete el apéndice de sexo para, desde nuestra herencia judeo-cristiana, tacharlo como algo negativo. Pecaminoso, claro. Pecaminoso, sí. Algo que o es pecaminoso o es el mayor podio que podemos tener. El sexo como que nos cuesta muchísimo gestionar todo lo que tiene que ver con el sexo porque la herencia está tan arraigada en nosotros que de repente lo vemos como ah, no, pero si una mujer tiene la regla no puedes acostarte con ella porque es inmunda. Esto viene desde Moisés. O sea, cosas muy horrorosas. En tu libro lanzas una idea que me gustaría que nos desgranaras porque es muy peculiar. La anarquía relacional. Que también volvemos otra vez a encontrarnos con dos términos que chocan. Fracaso con amor y luego anarquía con relacional. O sea, anarquía es desbarajuste, relación es relación. ¿Qué es la anarquía relacional? Claro, la anarquía relacional es un sistema relacional, por llamarla de alguna forma, que es como si fuese una ramificación del poliamor. Si quieres desgranar las diferentes formas de relacionarse fuera de la monogamia y te pones como tronco central el poliamor, tendrías poliamor jerárquico. Una de las ramificaciones que es tener relaciones que normalmente son sexoafectivas en las que hay una pareja central que tiene la jerarquía y después entre esa pareja decide lo que hacer o no hacer con otras relaciones para gestionar lo mejor posible a nivel emocional lo que ocurra en esa relación. Después hay otra ramificación que sería el poliamor no jerárquico, en el que nadie tiene el peso de tomar decisiones en relación a otras relaciones. Y después está la gamia también, que es una ramificación que es bastante compleja porque incluso quiere desestructurar la orientación sexual para que tú te puedas acostar con chicos y con chicas a la vez y es bastante novedosa, por decirlo de alguna manera, la gamia. Y después estaría la anarquía relacional, que lanzó un manifiesto sobre ella Andy Nordgrim y ella lo que propone, o a grandes rasgos, lo que propone la anarquía relacional es que tú elimines las etiquetas de tus relaciones. O sea, que no haya una relación de compañero de piso, de novia, de padre, madre y demás, sino que son relaciones que tienes en tu vida y en relación a cómo a ti te cuidan esas relaciones, cómo a ti te hacen bien, son relaciones bonitas que tienes en tu vida, tú cuidas esas relaciones. Y se basa que la mayoría de las relaciones, o todas las relaciones, se construyan desde la comunicación. Vale, yo quiero que nuestra relación fluya aquí. ¿Qué hace a ti? Pues a mí me parece esto otro. Y desde esos dos puntos, confluir para que sea lo más eficiente para las personas que estén involucradas en esa relación. Así a grandes rasgos, eso es la anarquía relacional. Pero de verdad, yo le aconsejo a todo el mundo que escuche esto, que le eche un vistazo al manifiesto sobre la anarquía relacional, porque me parece algo muy interesante para todo el mundo. Por lo tanto, si desde el concepto que nos estás planteando de poliamor, que quizá no sea tuyo, sino que es el concepto real de poliamor, y que no está ligado al sexoafectivo, sino que es más afectivo de afectos y de amores, todos somos poliamorosos. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, ya te digo, que hay un interés sociopolítico en estigmatizar el concepto porque, a ver, la monogamia nace y el amor romántico nace un poco de la unión entre el sistema capitalista y el eclesiástico buscando unos intereses concretos. Entonces parece que ya está aquí desde toda la vida, desde que nosotros éramos larvas, pero es que todas las ideologías tienen un interés detrás. Tú, cuando eres pequeño, claro, te agarras a las cosas que te hacen tener un sentimiento de pertenencia. Pero no hay que dejarte de olvidar que todo lo que tú crees o todo lo que tú piensas, alguien lo ha ideado con un interés concreto. Pero bueno, que no está de más que le des una vuelta a las cosas en las que crees y por qué crees en ellas. Y si tienes que tragarte tus creencias y escuchar a otra persona y hacer válida la opinión de otra persona, pues eso nos haría, yo creo, que muchísimas mejores personas. Bueno, pero bueno, ya te digo que el orgullo, el ego y tal están jugando el partido también todo el tiempo. Efectivamente. Pablo, ¿hay que aprender a amar o es algo orgánico? Yo creo que hay que aprender a amar porque ya te digo que el ego está demasiado presente. Nuestro autoconcepto y nuestra autoestima no están muy bien trabajadas desde ningún momento de nuestra vida, a no ser que tengas unos aspectos de crianza maravillosos y que te puedan ayudar a trabajar todo esto. Y yo creo que hay que entender desde dónde hay que amar. Yo creo que amar para mí es un sinónimo de cuidar. Tenía un proverbio Buda maravilloso sobre esto que es tú cuando quieres una flor, la arrancas. En cambio, cuando amas una flor, la riegas para verla florecer todos los días, para verla crecer. Y yo creo que amar es eso, es estar con... O sea, acompañar a una persona en su camino de vida porque te parece una persona digna de que esté en tu vida y que la riegas y la cuidas todo lo que puedes para verla crecer independientemente de ti. Lo que pasa es que la mayoría de la gente es no, 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 yo lo que quiero es tener un beneficio concreto de esta relación. Pero es que en el amor hay que entender que se pierde. O sea, si tú quieres ganar algo en relación al amor, ya no es el amor, es un negocio, es algo mercantil. Entonces, en el amor entregas y vendrán cosas que te harán feliz, otras que no, pero tú desde el principio estás en cuidar y en regalar y te vendrán cosas que te harán más o menos feliz, pero tú no puedes estar expensas de que te vayan cosas porque cabe la posibilidad, que esa es otra, de que no venga nada. Y eso no nos codifica a nosotros como personas, que no venga nada de vuelta. Hay una frase maravillosa en la peli El ladrón de Orquídeas que es tú no eres lo que te aman, sino lo que tú eres capaz de amar. Y yo creo que esa es la clave para ser consciente en nuestras relaciones de amor. Sí, entonces hay que aprender a amar. ¿Quién nos enseña a amar? Pues yo creo que hay muchísimos libros maravillosos que te pueden dar pistas. ¿Como los vuestros, por ejemplo? Por ejemplo, claro, hay un libro maravilloso que se llama Lo positivo de fracasar en el amor, que te puede enseñar las claves para que aprendas a amar. No, yo creo que te puede ayudar todo lo que tú divulgues por cuenta propia, pero yo creo que el trabajo fundamental para que tú aprendas a cuidar a las personas que tienes a tu alrededor es escucharte. O sea, tiene que haber un trabajo de introspección interesante e importante en el que tú te escuchas con cariño y con respeto y a partir de ahí comunicas desde ese lugar. Y desde ahí, o sea, como que comunicas. Si a lo mejor lo que tú comunicas porque la otra persona tiene unas circunstancias X atravesadas por otras circunstancias X, pues si esa persona tiene la capacidad o el espacio que tú le has dado para comunicar, tú comunicas desde el cariño y el respeto y esa persona te dice es que esto me hace sentir mal por esto, por esto y por esto, tú puedes desde la humildad pedirle perdón. Decirle, bueno, yo no tenía intención de hacerte daño con este comentario que le hice, pero si esto te molesta, yo lo trabajo. Pero es un trabajo continuo. O sea, no nos enseña nadie más que nosotros a trabajar diariamente en cómo ser mejores personas, ser amables, cuidadosos y crear a tu alrededor un mundo lo más bonito posible. Que ese es el camino al final. O eso es lo que yo pienso. Sin duda, sin duda. Entonces, ¿por qué se dice que algunas personas tienen miedo al amor? ¿Tienen miedo al amor? ¿Tienen miedo al compromiso? ¿No saben amar? ¿No han sido amados? ¿Tú qué crees que hay debajo de ese miedo al amor? Yo creo que el miedo es a sufrir. O sea, el miedo es al dolor, no es al amor ni nada por el estilo. O sea, el amor yo creo que no le tendría miedo a absolutamente nadie porque el amor muchas veces nos da la sensación de enamorarnos, por ejemplo, que yo no creo que haya a nivel corporal ninguna sensación más maravillosa que es. Ya es solo por lo que despierta a nosotros a nivel químico, ¿no? La segregación de citocina, noradrenalina, dopamina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que después está lo que tú compartes con otra persona en relación a lo que hablamos de cuidar, de regalarnos momentos bonitos. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes unas expectativas X formadas ya sea por Disney o ya sea por Alex Subago o por Maná o por quien hayas escuchado desde tu etapa más tierna en relación a la música o las pelis que has visto, ¿no? Lo que hablamos. Entonces tú te generas una expectativa de cómo tienen que ser las cosas y si estas no se responden tú sufres y no te han dicho que esto no tiene por qué ser así. Entonces eso es a lo que se tiene miedo a sufrir, a pasarlo mal por algo o a que tú de repente no sepas gestionar como tu pareja que tú crees que es tuya y legítimo dueño de esa otra persona de repente tenga una relación o ame a otra persona y crees que a ti eso es lo peor que te pueden hacer. O sea, son muchas cosas que ya te digo que hay que trabajar un montón para que tú puedas gestionarlas de la forma más eficiente posible. El libro recoge tu propia experiencia sobre los fracasos y los fallos y los aprendizajes en el amor. ¿Cómo podemos empezar a conocernos a nosotros mismos en el terreno del amor? Porque si es algo que aprendemos como tú mismo has dicho hace un instante nuestro nivel de autoestima es bastante regular por no decir bastante escaso muchas veces. ¿Cómo conjugamos todo eso para descubrir cómo es Paloma cómo es Leila cómo es Pablo en el amor? ¿Hay momentos de insight o cómo se hace esa? Yo creo a ver yo no sé si tengo la respuesta correcta a eso mi punto de vista es que a lo mejor es prueba-error o sea tú te lanzas porque yo te digo nadie tiene información y tú desde pequeñito tú llegas al cole y dices tú ah vale hay personas que me llaman la atención que quiero compartir cosas con ellas de repente sientes cosas que tampoco sabes ni siquiera qué es ni ponerles nombre bueno si eres niño muchísimo peor porque te lo han machacado desde pequeño que tú no puedes sentir cosas en relación a la sensibilidad o a los sentimientos porque eres un macho y eso te hace débil y si lloras eres una nenaza o una marica entonces todas las cosas cuando eres niño es mucho más complejo entonces tú pruebas y eso va a tener un feedback entonces yo creo que es más interesante tener una cicatriz en la piel por ser valiente y probar a ver qué te pasa a ver qué sientes a ver qué haces que tener la piel intacta toda tu vida por ser un cobarde y no probar nunca a decirle a una chica que te gustaba oye que me gustas vale de repente has descubierto cuando le dices eso a una chica en el patio del colegio que tienes las orejas de soplillo y eso no le gusta a la gente porque hay unos cánones que no tienes ni puta idea de no salir esos cánones pero claro esa chica te dice es que no te quiero tocar ni como un palo y dices tú pero qué dices si mi madre dice que soy guapísimo o sea son como contradicciones porque tú vas vas con una idea preconcebida de casa y llegas al mundo real y te dan palos por todos lados y es una forma de aprender al final ese es el fracaso si tú no lo aprendes si tú no aprendes que de ahí puedes sacar cosas interesantes de cómo eres tú de realmente lo que piensa una persona en relación a tus orejas es su idea de tus orejas pero no la tuya porque tú a lo mejor te cantan tus orejas por ejemplo todo eso es donde hay el aprendizaje si quieres sacárselo si no es un fracaso y un trauma que te comerás el resto de tu vida si no quieres trabajar y además definirá cómo te relacionas con los demás y cómo te relacionas contigo mismo con ese agujero que se te ha generado en el libro hay una frase que enlaza mucho con el contenido de este programa pues que está dirigido por supuesto a cualquier persona pero muchos de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa y a las familias bueno las familias en el fondo también es dentro de la comunidad educativa la frase dice de jóvenes amamos tirándonos al vacío sin red confiando en aquello tan puro que sentíamos desde ahí y enlazando con lo que acabas de decir esos primeros ligoteos acercamientos y tonteos ya no con otra persona sino con tu propia experiencia de amor ¿qué consejo le darías a nuestros hijos? o sea ¿qué consejo nos darías a nosotros que trasladáramos a nuestros hijos a nuestros jóvenes cuando empiezan a abrir ese mundo del amor digamos romántico si quieres? yo creo que yo creo que el consejo que le daría a cualquier persona que empezase a relacionarse o que tuviese inquietudes a nivel relacional es que comunique sin miedo o sea yo creo que donde tiene que haber un trabajo fundamental es en la primera fase de comunicación desde el respeto desde el cariño pero comunicar lo que sientes lo que piensas cómo te sientes en relación a una acción hecha por otra persona que lo comunique sin miedo y que des un espacio a la otra persona a que comunique contigo también pero como que des un espacio para que haya una comunicación sana yo creo que para mí el primer consejazo que le daría a alguien que no me dieron a mí que yo iba a trompicones intentando ligar de cómo sabía yo creo que eso sería yo creo que eso sería maravilloso después habría mil más una vez que pasas esas fases habría consejos de cómo escuchar tu vida social y realmente es eso que te escuches porque si escuchas el entorno y no te escuchas a ti te estás pasando por encima a ti si tú no te cuidas a ti difícilmente vas a poder cuidar a alguien y si tú no te amas a ti difícilmente vas a poder amar a alguien precisamente hablas de entorno social cuánto dirías que hay de imposición social a la hora de tener una pareja porque parece que si estás solo es como que estás incompleto porque la propia sociedad te marca la media naranja totalmente y se organizan incluso cruceros para singles para buscar pareja sin ofrecer un crucero para solteros que quieran seguir solteros porque están muy a gustito solos ¿cuánto hay de imposición social? Pues mira no tengo ni idea de las estadísticas pero yo creo que estaría por encima de un 80% seguro la imposición o sea tú vas a una comida familiar y como no tengas pareja va a haber algún comentario cuando estás en tu pandilla de amigos todos te miran por encima del ojo si tú eres un grupo de amigas o amigos en la edad adolescente va a haber presión social para que folles o para que pierdas la virginidad o todo esto o sea todo eso es una presión social heavy día a día y claro después está el tema de que va a variar o va a derivar en otras cosas que es claro tú no ligas porque no gustas y si no gustas es porque estás gorda o gordo o es porque no sé qué y todo eso desarrolla o sea va a enfermedades de trastornos alimenticios etcétera 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 o no gustarte tu autoconcepto de repente está totalmente distorsionado por lo que te han dicho que eres y no tienes ni idea de lo que eres tú por eso creo que es tan importante escucharse y dejar un poco de lado lo que hay en la sociedad pero es casi imposible y ahora bueno las redes sociales eso lo masifican a lo bestia porque necesitas likes para ser algo o alguien y esos likes definen si tú pones más tetas o menos tetas en esa foto o si tú sacas este tipo de foto o esta otra o si tú de repente maltratas a tu hermana pequeña para que te saque la foto perfecta que tienes que sacar bueno entonces como que en la sociedad escapar de eso es muy complejo y yo creo que la presión social por ser apetecible a nivel sexual o a nivel relacional es muy bruta el libro el libro lo positivo fracasar en el amor nació después de una charlatez que te recibía ese mismo título que además nació por supuesto de tus propias experiencias y también recorriste la geografía escuchando historias de amor o de desamor que te contaba la gente o sea cual ha sido el testimonio si bien puede ser el más repetido o el más sorprendente decir vaya esto no esperaba yo escucharlo bueno yo de primera vez no esperaba escuchar nada cuando empecé hace 5 años a hacer esto pero pero a día de hoy y yo sigo haciéndolo ahora aquí en Callao en la plaza de Madrid yo ahora mismo después de escuchar miles de historias si tengo que o sea la pregunta que me haces es meja porque es que historia tal y hubo muchos que me hicieron explotar la cabeza pero lo que más grave me parece es que seguimos teniendo muchísimos problemas a la hora de identificar lo que es el maltrato psicológico y el maltrato físico porque muchísimas de las historias que me cuentan están atravesadas por el maltrato el control y cosas muy desagradables y no se percibe en el relato no está transmitiéndomelo como que vea algo patológico en esa en esa relación me lo cuentan como algo totalmente natural es que mi novio no le gusta que yo hable con otros chicos y tal y joven y eso a veces no me hace sentir bien como no te va a hacer sentir bien o sea si está maltratándote y no te está dejando ser libre de comunicarte con otras personas no porque está atravesado por sus miedos y sus cosas y te lo salpica a ti pero es que vamos que de esas hay miles miles esa es la historia que más me cuentan ese tipo de historia ¿Ligar? ¿Ligar? ¿Amar? ¿Enamorarse? ¿Seducir? ¿Estamos hablando de la misma cosa? Yo creo que no en ningún momento Ligar yo creo que tiene que ver con jugar más que con otra cosa y yo creo que amar por ejemplo tiene que ver mucho con cuidar yo creo que ligar es un tema de un juego en el que están las dos partes un poco implicadas en el feedback que te dan y yo creo que amar por ejemplo no debería de estar tan ligado a su feedback de vuelta pero bueno lo estoy diciendo te lo estoy soltando mientras lo pienso ahora ¿Cuánto consideras tú que tiene de importancia la imagen a la hora de seducir de llamar la atención de generar ese vínculo ni siquiera ni sexual afectivo simplemente un vínculo amoroso con los demás ¿La imagen es tan importante porque ahora vivimos esclavos de la imagen? Yo creo que hay una parte animal instintiva que estamos muchas veces pasando por alto que es fundamental y normalmente la parte femenina de los humanos o sea la mujer lo que busca un hombre no es así en el hombre lo que busca un hombre es buscar la pareja más eficiente a nivel genes el tío más físicamente preparado para cazar por ejemplo con mejor vista con facciones más yo qué sé intimidatorias por así decirlo o intimidatorias o con unas facciones más orgánicas o sea más lineales hay ciertas cosas a nivel físico que a una mujer te llaman la atención y le dan seguridad de vale es una buena pareja para pararme por ejemplo ante dos personas que uno sea una persona realmente maravillosa y trabajada a nivel emocional por ejemplo que es coja y otro chico que es un garrulo integral maleducado etcétera pero físicamente no tiene ningún problema la chica posiblemente se fije primero de primeras estoy hablando la primera intención que es la que hablabas tú de no un vínculo a grande rato sino un vínculo rápido se va a fijar en la persona que tiene un físico más apetecible para compartir sus genes yo creo que va un poco por ahí yo creo que es una parte que nunca estamos atendiendo toda la importancia que tiene en nuestro día a día la única diferencia es que para ti amar es cuidar y eso sí que es importante la verdad es que pocos errores hay más tentadores que el de aparentar lo que no somos para atraer y para complacer o agrazar a cualquier precio muchísimas gracias Pablo por acompañarnos esta mañana y invitarnos a pensar que bueno que fracasar en el amor tampoco es un drama es un aprendizaje muchísimas gracias Paloma espero que disfrutéis un montón de vuestra conversación me quedo por aquí un rato estupendo encantada de que estés ahí muchas gracias gracias hasta luego nada es tan importante en una relación afectiva como ser cómplices de las risas de los buenos momentos de esos instantes donde disfrutar de todo y preocuparnos por nada la pareja un vínculo donde ser amigos ser amantes personas que se descubren cada día y se entienden de una forma apasionante y divertida Leila López Nieto es directora del proyecto Pasión Terapia en el cual acompaña a personas que sufren determinadas disfunciones sexuales a encontrar el origen de ellas y superarlas pero además acompaña a parejas para que mejoren su comunicación salgan de la monotonía e incrementen sobre todo la conexión en su relación y fruto de ese trabajo nace su obra 365 días de pasión con tu pareja Leila cuéntanos qué podemos encontrar en tu obra hola de nuevo Paloma bueno estaba encantada con vuestra conversación Pablo me parece estupendo y ha dado unos tips maravillosos pues qué podemos encontrar en mi obra es un cuaderno muy sencillo un cuaderno muy práctico que va dirigido a parejas que tienen pues cierta monotonía aburrimiento y que no se comunican entre ellas de ellas de la pareja porque hay muchas parejas que se comunican a diario y mucho pero de lo externo no de ellas entonces les animo a través de este cuaderno que ya como te he comentado es muy práctico pues a que piensen dónde están dónde les gustaría estar que recuerden sus primeros momentos que se marquen retos y sobre todo que se diviertan a través de los ejercicios mensuales que he elaborado para ellos una pregunta que le lanzaba a Pablo era si amar se aprende y yo la sofístico no la sofístico sino que lo oriento más al tema que tú tratas en tu libro si amar se aprende la pasión se pierde o se mata uff yo creo que se va la vamos matando poquito a poco es verdad que cuando conocemos a alguien y estamos en plena fase de enamoramiento pues la pasión está a tope en la cúspide y que luego cuando ya esa pareja bueno al final el amor se transforma entonces llega un momento que o seguimos o lo dejamos cuando pasa ese enamoramiento a la fase del amor de ya un amor más pausado en el que ya dejamos la imaginación que nos provoca el enamoramiento que ya vemos realmente como es nuestra pareja pues no sé por qué dejamos de hacer las cosas que hacíamos al principio y entonces no seguimos alimentando no sigue pues esas sorpresas del inicio esas actividades que hacíamos que tanto nos divertían dejamos de hacerlas porque ya empezamos pues con con la bola ¿no? a andar la bola de la monotonía del día a día del trabajo de las cargas familiares y dejamos un poco de lado la pareja creo que vamos matándolo poquito a poco lo importante es no matar aleros del todo entonces ir dándonos cuenta y poniendo remedio salpimentando la pareja poquito a poco para que no muera de cara a la familia al modelo de familia que transmitimos a nuestros hijos ¿por qué consideras que es importante recuperar la pasión? ¿por qué si yo recupero la pasión con mi pareja eso va a influir en el ambiente que hay en casa en el modelo de pareja que estoy transmitiendo a mis hijos nuestros hijos van a ver otras cosas ¿tú crees que es importante cuidarlo? que no se circunscriba solo a tú y yo sino a todos claro es fundamental bueno siempre hay que mantener Paloma las identidades individuales estemos o no en pareja luego se crea la identidad como pareja y se crea la identidad como familia fundamental Paloma lo que has comentado o sea no se puede o sea está claro que la pareja que tú tengas en tu hogar eso lo va a ver tus hijos es súper importante la relación que ellos perciban de sus padres y si tú tienes pareja si tú tienes pasión con tu pareja pues está claro que va a haber mayor tranquilidad en ese hogar va a haber más momentos de felicidad más alegría y que eso es fundamental y primordial para un niño o una niña criarse en ese entorno amable y de de ver a sus padres o a sus madres que tienen pues pasión que se quieren fundamental leila leila lópez nieto es trabajadora social y durante su trabajo en atención primaria en un centro de servicios sociales tuviste contacto directo con familias que sufrían diferentes problemáticas y ahí te diste cuenta de que los problemas económicos y de salud también afectaban a las relaciones de pareja las parejas sanas llevan mejor las adversidades totalmente paloma ahí me di cuenta como parejas que bueno yo lo percibía claramente cuando estaban en el despacho parejas que ni se hablaban entre ellas parejas que cuando a lo mejor también se comunicaban o me comunicaban un hecho tenían dos puntos de vista concretamente diferentes que se creaban que se lanzaban críticas desagravios y claro parejas que no son equipo como digo yo si no sois un buen equipo pues va a costar más superar ciertos obstáculos que os van a aparecer en vuestra familia las parejas sanas en las que hay una comunicación fluida una escucha activa que hay expectativas realistas que valoran su relación que tienen su complicidad pues por supuesto les aparece problemas como a todas las parejas pero tienen más herramientas para superarlo porque hacen equipo y no es lo mismo superar algo uno solo que si la otra parte también rema contigo así recapitulando vamos a hacer así una breve lista porque sabes que ocurre muchas veces que sabemos lo que no queremos y lo que funciona mal pero no tenemos un modelo de hacia donde queremos tender entonces claro yo esto que tengo no me gusta pero no sé qué es el ideal el ideal vamos a ver hablando así un poco en términos generales recapitulando qué elementos tendría que tener una relación adulta sana y feliz pues una relación sana debe ser una pareja que se elija desde el deseo no desde la necesidad eso es fundamental y en qué lo dice discúlpame perdóname hablamos de deseo hablamos de necesidad nos podrías afinar un poquito más a qué te refieres con una cosa y con la otra pues que muchas veces nos lanzamos al amor desde la necesidad no desde yo soy feliz yo soy feliz sola no necesito a nadie aparece una pareja pues oye qué bien compartir esa felicidad e incluso se potenciará más la felicidad pero no parto de la necesidad muchas personas fracasan en sus relaciones porque parten de esa necesidad paloma porque no saben estar solas vivir la soledad estar felices por sí mismas y piensan que su felicidad depende de estar con otra persona entonces es importante que cuando encontremos una persona en nuestro camino ya de por sí seamos felices oye que esa persona nos suma fenomenal pero esa persona no es imprescindible en mi vida por eso también nos angustia mucho el fracaso o o el el sufrimiento que hablabas antes con Pablo es que prevenimos ya que el amor va a ser sufrimiento no tiene por qué si nosotros partimos de la felicidad es vamos una base primordial y partir del deseo estamos porque deseamos a esa persona no porque la necesitemos y como decías ante Paloma parejas sanas parejas felices parejas maduras pues en qué se basan características uno que son felices solas y acompañadas otra buena característica es que tienen una buena comunicación un buen diálogo que hay escucha activa entre ellos que se expresan las necesidades que no hay miedo a expresar las necesidades porque a veces me encuentro parejas de pero cómo le voy a contar esto a mi pareja y a quién mejor claro si te preocupa como no le se lo vas a contar y lo vas a compartir con él pues tener esa empatía con tu pareja esa comprensión la sinceridad también es un ingrediente de las parejas sanas el no mentirse el tener la suficiente confianza para contarnos las cosas lo que nos preocupa y el apoyo el agradecimiento al final son pues pensamientos y sentimientos positivos y sobre todo una pareja sana se caracteriza Paloma por la ausencia de sufrimiento es una de las características que siempre siempre resalto y que pregunto ¿tú en tu pareja tienes sufrimiento? ya cuando te dicen sí es que sufro mucho me angustio pues es que a lo mejor no es tu pareja entonces las parejas sanas es súper importante que tengan complicidad que que salpimenten lo que decíamos antes es que se diviertan entre ellos porque a veces dicen es que me aburro mucho con mi pareja es que prefiero quedar con las amigas que hacer algo con mi pareja porque me aburro bueno pues también hay que ver ¿te aburrías desde el inicio? bueno seguramente no al principio te divertías te salías a risa hacías cosas bueno pues a lo mejor hay que volver al inicio así que básicamente se diferencia en eso y las características de una pareja sana vamos se ven claramente en la ausencia de sufrimiento y en la felicidad porque porque el amor tiene fases ¿verdad? sí el amor claro se transforma decía antes la fase inicial de enamoramiento nada tiene que ver con el amor es súper diferente cuando conocemos a alguien pues prácticamente nuestro cerebro funciona como si estuviésemos enajenados tenemos una obsesión hacia esa persona un miedo a perderla un querer estar constantemente con esa persona fantaseamos con cómo va a ser nuestro futuro la idealizamos para nosotros y nosotras es lo mejor del mundo no sé qué he podido hacer para vivir estos años sin esta pareja la idealizamos completamente luego ya la cosa va calmándose y poquito a poco pues ya pasamos a la fase del amor que ahí está la fase de crear relaciones maduras y sanas y ya todo se calma ya vemos los defectos de nuestras parejas nuestra pareja ve nuestros defectos y ya es pues entramos en el respeto de lo diferente y abrazar el resto de lo que nos une 365 días de pasión con tu pareja este es el título de la obra de Leila López que comienza con una mirada atrás de cómo éramos y cómo vivíamos y cómo estábamos cuando nos conocimos y es un registro de recuerdos porque es tan importante empezar precisamente por eso porque es el primer ejercicio al que animas que haga una pareja pues a ver Paloma es verdad que mi cuaderno no va destinado a parejas que tengan grandes problemas son pues problemitas de monotonía de que no se comunican mucho entre ellos de sus cosas de ellos como pareja entonces por eso partí de los recuerdos porque se ve muy muy claro en terapia cuando las parejas tienen graves problemas ya están más bien en la parte de como decía Pablo en la parte del fracaso que hablaba Pablo pues los recuerdos iniciales o no los recuerdan o no quieren recordarlos o los recuerdan hasta enfadados y de mal gesto y en cambio cuando una pareja pues tiene esos problemas de monotonía que bueno pues al final son solucionables con ejercicios con los que por ejemplo planteo en el cuaderno pues por eso empezaba el cuaderno así vamos a recordar nuestros inicios porque ese tipo de parejas que todavía no no han llegado a ese grado de malestar lo van a recordar bonito sus inicios lo van a recordar con alegría el otro día me comentaba mi amiga Carmen ay que hemos estado comentando tu libro que hemos estado viendo nuestros inicios y recordando como nos conocimos donde íbamos nuestros primeros viajes y lo recordaban con alegría con diversión dice que se rieron mucho ¿por qué? porque todavía son parejas que son salvables que no tienen graves problemas entonces por eso empecé el libro así bueno vamos a partir de los inicios del pasado como os conociste y sacar pues esas emociones bonitas del inicio para que también se den cuenta y las recuperen claro que no dejen matar al amor a morir a morir de sed comienzas por un registro de recuerdos luego planteas una serie de ejercicios prácticos que por supuesto no vamos a desvelar porque lo que queremos es que nuestros oyentes conozcan y adquieran y se empapen de todos los ejercicios útiles que proponen en este cuaderno pero por ejemplo nos puedes desvelar uno un ejercicio práctico que tú consideras que puede ser muy bueno que a lo mejor incluso nuestros oyentes pueden hoy por la mañana acaban de desayunar con nosotros y dicen hoy domingo por la mañana venga vamos a hacer este ejercicio juntos a ver a ver qué pasa hoy pues mira Paloma cada mes tienen un ejercicio es verdad que es un cuaderno súper atemporal o sea que bueno pues mira si lo compramos ahora y queremos empezar con el ejercicio de marzo que estamos en marzo pues estupendo pero siempre les digo oye repasarlo porque a lo mejor te llama mal la atención el ejercicio de octubre y quieres hacer el ejercicio de octubre o sea que eso también lo que ellos quieran pues mira precisamente el ejercicio de marzo del mes que nos ocupa pues es el crear una cita ah claro crear una cita con tu pareja claro pero saliendo de tu hogar a ser posible claro a ver si no puedes salir de tu hogar porque oye tienes hijos hijas no se pueden quedar con nadie bueno pues nos montamos una cita en casa pero si es posible pues oye vamos a marcarnos durante este mes o lo que nos queda de mes o el próximo mes una cita en el calendario vamos a ponernos nuestras mejores galas porque es verdad Paloma que que nos pasa cuando conocemos a alguien nos arreglamos nos maquillamos nos ponemos nuestras mejores galas vamos super vamos conjuntaditos y luego con el tiempo eso se pasa estamos en casa con el pijama todo el día despeinados oye que tampoco te digo que estés de punta en blanco en tu casa pero eso también es importante para mantener la pasión en la pareja entonces que hagan una cita amorosa como si fuesen novios como si iniciasen su relación hay en otro ejercicio del libro que hablo de una cita pero cambiando roles que hagan roles diferentes que se inventen un personaje que ese ejercicio al final pues está más destinado a que se rían que se diviertan que se lo pasen bien porque no hay vamos la risa la risa y la alegría en una pareja eso es fundamental para mantener la pasión este mes el mes de marzo es en cierto modo el mes de la mujer y de hecho bueno pues hay muchas iniciativas relacionadas con ¿tú crees que está disminuyendo el papel pasivo de la mujer en la pasión o nunca lo ha tenido? ¿cuál es el rol de la mujer? yo creo que cada vez estamos por supuesto más empoderadas nos damos cuenta de más cosas de que el placer es nuestro de que muchas veces en consulta que hablan de malos amantes y digo es que no existen malos amantes lo que hay en mala comunicación entonces nos estamos dando cuenta que somos dueñas de nuestro placer que nuestro placer por ejemplo no depende de la pareja que tengamos que podemos tener placer por nosotras mismas y que tenemos placer también si nos comunicamos mejor con la persona que tenemos enfrente no delegamos ya nuestra felicidad y nuestro placer a nuestra pareja creo que sí que está bueno todo el tema de redes sociales todos los movimientos feministas creo que que al final benefician a la pareja que equilibran a las dos personas ya estamos hablando de iguales de compartir de convivir de formar equipo o sea que que bueno sí creo que estamos avanzando bastante y me alegro mucho porque creo que beneficia a ambas partes de la pareja en tu libro 365 días de pasión con tu pareja y todo lo que nos estás hablando haces mucha mucha mención a la comunicación pero me gustaría ir un poquito más allá el arte de la conversación es un elemento clave para la pasión pues es que es fundamental porque si tú no comunicas tus necesidades a tu pareja pero yendo más allá de necesidades de como sino a conversar a tener charlas de lo bueno de lo malo del divino de lo de charla de la misma forma que yo puedo conversar contigo nos tomamos un café y hablamos del bien y del mal y arreglamos el mundo es importante también hacerlo con con mi pareja pues fundamental Paloma y es que el día a día lo que le pasa a muchas parejas es que no hablan el otro día me comentaba bueno le preguntaba a un paciente bueno hablas con tu pareja conversáis tenéis momentos para conversar que no tiene que ser ya de ellos sino de la vida y me decía bueno sí los sábados hablamos y hacemos la lista de la compra yo me quedé digo pero como que conversáis y hacéis la lista de la compra bueno fundamental Paloma que las parejas conversen y muchas veces en el día a día vamos como moto vamos automatizados y no surge porque llegamos cansados llegamos tarde a casa del trabajo los niños y nos sentamos en el sofá y cogemos el móvil o nos ponemos a ver la tele y estamos muditos nos damos la manita si nos llevamos bien y ahí ha acabado nuestra comunicación pero por eso también uno de los ejercicios que mando en consulta es oye pues si no surge la conversación pues como decía lo de la cita vamos a ponernos en el calendario cuando tenemos que conversar oye pues mira todos los jueves de 10 a 11 ni móvil ni tele mirándonos cara a cara y vamos a conversar sobre nosotros vamos a repasar como ha sido la semana vamos a hablar de los niños del colegio lo que haga falta pero conversemos de nuestros sueños ¿verdad? de nuestros sueños de nuestros propósitos oye ¿dónde queremos ir de vacaciones? oye ¿qué nos gustaría hacer el próximo fin de semana? conversar bueno ¿y qué vamos a hacer cuando nos jubilemos? porque esa es otra porque las parejas van mientras estamos juntos y cada uno ocupado con nuestro día a día bueno como nos vemos poco chocamos poco pero ¿cuántas parejas que se jubilan o prejubilan ahora que muchas personas con 50 y tantos años ya están jubilados es como ¡ah! mira quien tengo en el sillón que es un perfecto desconocido pues eso pasó precisamente Paloma mucho en el confinamiento no esperemos a la jubilación es verdad es verdad claro creció muchísimo las separaciones por eso porque de repente las parejas que se veían el ratito ese de tele por la noche empezaron a convivir todo el día y no y se dieron cuenta que ni se conocían que no eran las personas que se conocieron hace años que habían evolucionado por caminos diferentes y que no se soportaban muchas de ellas en la convivencia o sea unas peleas enormes y claro y con la jubilación igual al final es no hemos pasado pasamos más tiempo de nuestra vida con compañeros de trabajo que con nuestra pareja entonces al final es tenemos que compartir ahora tiempo juntos y ¿qué vamos a hacer? bueno pues hay que darle la vuelta a la tortilla y yo les digo ¡qué maravilloso! que ahora vais a tener tiempo para vosotros que vais a poder hacer mil planes que el trabajo no se ha dejado y desde esa desde esa idea ay discúlpame nada tranquilo desde esa idea de bueno ahora tenemos que pasar tiempo juntos y vamos a optimizarlo planteas en tu libro también cinco claves para que tu pareja no fracase sin hacerte auto-spoiler ¿cuáles serían así súper en breve esas cinco claves? pues mira Paloma tampoco es mucho spoiler porque estas cinco claves que metí al final del cuaderno lo tengo en un ebook gratuito que se pueden descargar en mi página en Pasión Terapia ¿nos recuerdas para que puedan acceder a ella? pues en mi página pasionterapia.com hay una pestañita recursos gratuitos que ahí se pueden bajar un ebook que lo hice en plena pandemia por eso también trata todo el tema de las separaciones de convivir más tiempo y ahí también hablo de estos cinco de estas cinco claves para salvar la pareja del fracaso pues mira una de ellas es hablo del reseteo resetear información no es lo mismo nuestra pareja cuando la conocimos con 20 años que con 40 entonces aquí lo que digo es vamos a hablar de nosotros vamos a conocer a nuestra pareja porque damos por sentado Paloma que conocemos a nuestra pareja y luego nos pasa lo de la jubilación o lo del confinamiento que decimos ¿quién es este señor que vive conmigo? no le conocemos entonces súper importante resetear información conocernos redescubrirnos otra amistad es fundamental que las parejas compartan sientan amistad que compartan hobbies que es verdad que cada uno tiene que tener su espacio pero también tienen que tener un espacio común otro tolerancia fundamental el respeto respeto a las diferencias y a que cada persona es única entonces que resaltemos más las virtudes de nuestra pareja que los defectos los sueños que hablabas tú antes Paloma súper importante tener sueños individuales y en común o sea las parejas que no tienen un propósito que no tienen hacia dónde remar pues están destinadas al fracaso tenemos que tener sueños en común que nos gustaría hacer oye nos encantaría ir a Tailandia a París nos encantaría adoptar un niño nos encantaría yo qué sé visitar tal sitio o hacer tal cosa eso es súper importante y luego claro el tema de la sexualidad comunicarnos ahí también influye mucho la comunicación de nuestras necesidades comunicarnos nuestras fantasías sexuales preguntarnos qué nos gusta más qué no nos gusta más cuáles son nuestros límites sobre todo no dar nunca por sentado Paloma que conocemos a nuestra pareja porque nuestros deseos nuestras fantasías de hace ya no digo un año hace una semana pueden cambiar esta semana pues aquí nos estás dejando un montón de deberes por así decirlo que podemos compendiar en tu cuaderno anual 365 días de pasión con tu pareja François Sagan decía que la capacidad de reír juntos es el amor y creo que tú también opinas algo parecido muchísimas gracias Leila por acompañarnos esta mañana gracias a ti Paloma En palabras de Antoine de Saint-Exupéry el autor del Principito amar no es mirarse el uno al otro amar es mirar juntos en la misma dirección una relación afectiva requiere acción requiere remar en la misma dirección implica ser equipo y no un juego de fuerzas donde uno solo gana donde uno vence y el otro acaba cediendo amar se conjuga en presente creyendo en nosotros como pareja y como proyecto confiando venciendo retos superando obstáculos entre dos pero sintiéndonos uno a la vez nuestros hijos se miran en nuestra pareja para construir la suya propia de ahí la importancia de transmitirles un modelo y un referente sano nuestros hijos también se miran en cómo nos tratamos a nosotros mismos en individual cómo nos hablamos por dentro lo que opinamos de cada uno de nosotros y todo ello para elaborar su propia autoestima y la forma en la que se relacionarán con los demás muchísimas gracias Leila López Nieto y Pablo Piñeiro por acompañarnos esta mañana muchas gracias a los dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana gracias a su fidelidad y a la ilusión que todo el equipo ponemos en este programa hemos recibido el premio excelencia educativa 2021 al mejor programa de radio sobre educación reconocimiento que nos impulsa cada semana recuerden el amor es lo único que crece cuando se reparte tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos chau ¡Gracias!